Música Este es el área, mira que belleza Entonces Yo me pregunto Que necesidad hay toda esta gente que viene aquí a celebrar el cumpleaños De lanzar la basura ahí ¿Por qué tienen que hacer eso? Miren todo el plástico Todo el plástico Todo el abuso que constituye esto Entonces aquí están los zafacones Miren los zafacones Están ahí Ahí están los zafacones Incluso listos para reciclar Papel y cartón Plástico Y vidrio Miren Ok Pero Ellos decidieron lanzar la basura ahí Usted preguntará Bueno ¿Será que está lleno el zafacón? No Completamente vacío Miren Vacío Aquí está Vacío Vacío El zafacón El zafacón Le caben más cosas al zafacón Pero Escogieron lanzar la basura Fuera Entonces tenemos Eso que ustedes están mirando ¿Cierto? Toda la basura afuera Y los zafacones vacíos Y estamos mirando entonces Esa mesa Ahí hubo un cumpleaños Por la costumbre El uso de costumbre En un parque de la canquilla El mirador sur De un niño De un niño Y dejaron El bizcocho Pedazos del bizcocho De la comida Miren ese plato ahí Los platos servidos En la mesa Llovió La noche antes Llovió Eso es En el mirador sur De Santo Domingo A mi me gustaría Proponerle A la fiscalía Del distrito nacional En este caso Que se defina Un mecanismo de multas Que aquellos Que vayan Al parque mirador sur Y dejen basura Si usted tiene gente Que el estímulo sea Que le van a retribuir De algún modo Y entonces En ese espacio Tan hermoso Pues entonces Cuando vamos Ah mire Usted acaba de dejar esto Su multa son 10 mil pesos Quinceme lo que sea Tiene que pagarla Poner multas Dejar la basura En un área Que es colectiva Porque ahí Miren que belleza El parque mirador sur Está precioso Pero la gente Dejando plásticos Dejando abandonado Todo eso Que es eso Yo vi mucha Mucha basura Sobre todo En los puntos Donde estaban Los zafacones Se van a los zafacones Eso como la gente Que va a los baños De alguna entidad Y en vez de orinar En el baño En el inodoro Orina en el suelo Eso se produce Ustedes en todo Han entrado alguna vez A un centro de diversión O algo Donde usted encuentra El suelo lleno De residuos Eso está pasando ahí Quise mostrarle Porque me parece Que eso es una vergüenza Limpiar nuestra ciudad No vale que tengamos Todos los barrenderos Del mundo Ni la gente Recolliendo basura Si usted va a hacer Un cumpleaños Y usted hace eso Miren Que necesidad Ahí están Las fundas Tiradas Con los zafacones Al lado Fue en varios puntos Este otro Este es otro Y yo fui Mirando Y suelo Platos plásticos Vasos plásticos Restos de vejigas La gente Que hasta los pampers A veces Que dice Cuando tienen pañales De bebés Que se encuentran En la confluencia De los ríos De ahí Que tuviésemos Una manatí Que entre los restos Que tenía Era lo de plástico Por cierto Que en este país Ahora se venden Más cosas En plástico Que en otro tiempo Yo veo vegetales Ahora con unos Cantinotes duros Que son cantinas De plástico Ahora tenemos Más plástico En los supermercados Que lo que teníamos Antes Cuando la tendencia En el mundo Es eliminar el plástico Ahora todos Bueno Los víveres Que se pelan En plástico Trema tiquilla De lechuga Chiquitica En una cosa De plástico Grandísima Porque ni siquiera Es un plástico Que se ajusta A la cantidad Que pone No Son cantinas Cuando usted llega Con esa cantina A su casa De ese plástico Que usted hace con eso Usted puede decidir Que lo va a reciclar Recicla dos Tres Pero al cabo De unos días Ya se cansó Con todo ese plástico Tiene que botarlo Hay gente Que puede reciclar Reciclas Guardas ahí Algo en la nevera Hay gente Que podrá usarlo No sé Pero son verdaderas cantinas Aquí el plástico Un tremendo desorden Con el plástico Aquí hay una ley Para los residuos sólidos Que eso no fue posible Aprobarlo Parte del problema Que hubo fue El tema del plástico En muchas sociedades Eso está regulado Los comercios Funditas plásticas Muchas fundas plásticas Sin vocación De degradación Ninguna Sin tomar en cuenta Nada Totalmente contra el medio ambiente Usted va Ya en muchos países Usted va Y usted tiene que llevar Un envase Que usted lo compra Y se libera del plástico ¿Por qué para usted comprar Tres Tres Maticas de lechuga chiquitica Tienen que darle Una cosa así Grande de plástico Y después Ese envase Se lo entran En otra cosa plástica Hay un tremendo desorden Nosotros no somos para nada Respetuosos del medio ambiente Ni se está haciendo nada Con eso Hay muchos países Que Por ejemplo El calimete O las pajitas De tomar Son ya La hacen de Materiales Biodagradables Aquí hay algunos hoteles Y restaurantes Yo he estado A veces en algún lugar Que lo usan Pero Porque tiene que tener Todo ese plástico Y toda esa gente Que va a esos cumpleaños O sea Yo como Vengo aquí Me sirvo Me como Y me paro Y me voy Pero eso ya Eso no lo hace la gente Eso lo hacen los animales Pero la gente no La gente recoge Y limpia su mesa Porque tiene que venir Otra gente a recoger Llovió Ahí estaban Las cantidades de comida Llenas de agua Porque llovió Yo fui El domingo en la mañana Y había llovido El sábado en la noche Entonces yo pienso Que deben ponerle multas Multas A las personas Que hacen eso Eso es el Ayuntamiento Del Distrito Nacional Que feo Y quiero compartirlo Para que reguemos esa voz No se puede ser Tan desconsiderado Con los demás El señor director Me dice que falta La última pausa Después de mostrarle eso Vámonos con la misma imagen Señor director De ese parque Mirador Sur Que a pesar de todo eso Es un lugar hermoso Seguro y limpio Para caminar Y tomar una bocanada De aire fresco Mucha gente que va En las madrugadas Que va a cualquier hora del día Ese paseo verde Por ejemplo Que está en el centro Eso es maravilloso Eso es lindo Vámonos con esas imágenes Al principio está fea Por la basura Pero después mejor En chino Yo me pregunto ¿Qué necesidad hay Toda esta gente Que viene aquí A celebrar el cumpleaños De lanzar la basura ahí? ¿Por qué tienen que hacer eso? Miren todo el plástico Todo el plástico Todo el abuso Que constituye esto Entonces aquí están Los zafacones Mira los zafacones Están ahí Ahí están los zafacones Incluso listos Para reciclar Papel y cartón Plástico Y vidrio Pero Ellos Lanzar la basura ahí Usted preguntará Bueno ¿Será que está lleno El zafacón? No Completamente vacío Miren Vacío Aquí está Vacío Vacío El zafacón Le caben más cosas Al zafacón Pero Escogieron lanzar la basura Fuera Entonces tenemos Eso que ustedes ¡Suscríbete al canal!